Y algo muy importante, bandita, es que esta bebida, en el recipiente que la prepararon, ahí le van a chingar todos, mi May. Nada que vete por unos vasos, güey, nada que yo llego con mi termo, güey, porque soy ecologista, ni madres, güey. Aquí se cuida el medio ambiente, todos compartiendo el mismo pinche vaso. Que hola, esa bandita que traeza, bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en mi mero barrio, tenemos Iztapalapa de fondo, mi May, ve nada más. Qué chulada de vista para este video tan especial, en donde vamos a usar la cañita de oro, mi May. Pero que tiene de especial este video, ustedes van a decir, siempre han usado la cañita de oro en distintas bebidas, ¿no? Hoy vamos a hacer la bebida que viene aquí, en la etiqueta, mi May. Como nos lo indica, la mismísima caña de oro, vamos a preparar la receta que viene aquí, para que ustedes conozcan cómo se debe preparar esta bebida de los dioses, que es la caña de oro, mi May. Bandita, nada más que chulada, qué buen plan tenemos hoy, para disfrutar de esta que es la receta original de la cañita de oro, la que viene en la mismísima etiqueta de la botella. Y en chinga, pues les voy a leer todos los ingredientes que necesitamos para este bebidón. Aquí los tiene, es muy sencillo, es una caña de oro, que aquí la tenemos, mi May. Nuestra néctar de durazno, aquí tenemos néctar de durazno, papi, comprado en el 3B, los marca Corina, güey. Y también nos pide ginger ale, que es como este, o refresco de lima limón. Nosotros decidimos traer los dos, güey, para que sepa más perroncísimo, ¿no? Y obviamente para que nuestra bebidota esté bien fresca, pues nuestros yelitos, padrino. Aquí tenemos nuestros yelitos, así que ya tenemos todo listo para prepararlo. Está de chida la tarde, mi May, vamos a disfrutar de esta bebidaza de caña de oro. ¡Oh, tangana! El comediante mexicano Lalo Elizarradas se pondrá la máscara una vez más para el segundo gran regreso de Traloc. Esta vez tendrá frente a él un rival muy complicado. El rey de las independientes, el líder del negocio traumado, el más violento del momento, Fresero Jr. Ambos se han atacado salvajemente fuera del colgátero. Llegó el momento de llevar esto al ring y hacerlo de forma profesional, uno a uno, cara a cara. Los dos solos en el centro del ring, seremos testigos de un capítulo histórico en la lucha libre nacional, donde uno de los mejores comediantes de México subirá al cuarelátero de batalla para enfrentarse al luchador más despiadado de la década. ¿Quién saldrá con la mano en alto en esta contienda? ¿Se impondrá la experiencia y rudeza de Fresero Jr.? O Traloc aprovechará la localía en la arena y logrará vencer a su rival. Lo descubriremos este sábado 6 de mayo en el regreso de Traloc 2, en vivo, desde Iztapalapa. ¡Gózátelo! Boleto disponible en Boletia, una taquilla de la arena Halcón. ¡Acción tan cerca que duele! ¡Gózco! 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 El tarrito de azúcar, güey, lo metí en la cuchara y te la chingaras así, mi ma'y. El dulce de amaro, pero es el que nos va a dar el sazón, mi ma'y. Es lo que le va a dar el toque, güey. A esta de refresco solo falta echarle el ginger ale. Lo voy a servir de una vez. Aquí tenemos nuestro refresco sabor ginger ale, el ginger ale, güey. Nuestro sabor ginger ale. Este también tiene su exceso de calorías y de azúcares, así que también va a aportar más azúcar a esta bebida, güey. Pero vamos a echarle un chingadacito, mi mai, un chingadacito aquí de nuestro Canadadri, mi mai. Este poquito porque es bendito ese y sale más caro de este padrino. Aquí hay que echarle muchísimo menos. Ya la primera vez que supe de este chesco del Canadadry, güey, fue un chiste de Teo González. No sé si lo has escuchado, mis santos. Un chiste de Teo González de un señor que llega a una zapatería y que le dice al zapatero, oiga, señor, deme unos zapatos Canadadry. Y no chingues, señor, ellos son refrescos. Por eso es que me sudan mucho las patas. ¿Se lo ha escuchado ese, güey? Es el güey Teo González de un fonde, escuché por primera vez al buen Canadadry. Saludos al profe Teo González. Un respeto se le manda hasta el cielo de mayenda todavía, hasta Guadalajara, Jalisco, donde vive el señor, chingado. Creo que ya llegó la hora de darle el toque de adultos, servirle esta bebidona, nuestra querida cañita de oro. Y nada más escuchen, el placer de abrir esta cañita de oro. Como truena, como truena. Ah, jale. En otro no tanto, como que ya está bien inyectada. Como que nos la vieron bien inyectadota, porque en otro no tanta. Y este, pues saben que a mí no me tiemble a la mano, hay que echarle como debe ser, chingado. Hasta que tope la carrita, padre. Quieto, ahorita ya la sirvo, quieto, quieto. Mira nada más. Ah, qué rico el olor, el de la caña de oro, me recuerda a mi padre. ¿Sabes qué siento que pasó, güey? Ahora ya todos los dulces se quedaban, güey. Aquí arriba hay pura caña y ya no le dejé hueco para el meneíto, güey. No hay ni cómo darle la vuelta, mis santos. O sea, la baicita limpia, la baicita limpia como les enseñaron, nada más que lo tengo que limpiar para que... ¿De qué, güey? Bueno, la limpie, mi mai. Yo lavo diario, mis santos, diario mucho mi desodorante, usted no tema. Ah, ya va agarrando un saborcito más chido, ¿no, güey? Ya, pruébale, pruébale. Pues, mis santitos, esta receta muy sencilla, mis maes. Los ingredientes están fáciles de conseguir, todo está barato. Esta jarra está saliendo menos de 100 pecherecas, mis santos. Muchísimo menos, ¿no? Muchísimo menos. Y lo que traemos, los ingredientes que traemos, nos alcanza para unas 3, 4 jarras de estas, ¿eh? Así que yo digo que el guiso completo con caña pequeñita, refrescos, todo en porciones pequeñas. Yo digo que te andas saliendo exagerado, unos 30 pechereques, 40, no, 40, ¿no? Lo voy muy bien, un precio muy cordial. Ahora sí, vamos a disfrutar de esta chulada que ustedes bautizarán en los comentarios, pero que es la receta original de la cañita de oro, padre. Vamos a darle. Ah, no mames, sabe bien rica, güey. No mames, sabe bien rica, pero sigue estando muy dulce mi mai, ¿eh? Yo creo, no me hagan mucho caso, pero creo que no hace falta más caña, güey. Creo que no hace falta más cañita de oro, ¿eh? Como ya tenga la medida exacta de caña de oro, ya la empezarán a probar ustedes, mi mai. A ver qué tal les parece. Y algo muy importante, bandita, es que esta bebida, en el recipiente que la prepararon, ahí le van a chingar todos, mi mai. Nada que vete por unos vasos, güey. Nada que yo llevo con mi termo, güey, porque soy ecologista. Ni madres, güey. Aquí se cuidan medio ambiente, todos compartiendo el mismo pinche vaso. Es el vasote del que vamos a compartir todos. Y del colito nos vamos a empezar, ay, este me hizo agua en la boca, a destruir. Y pues veamos qué tal les hago ahora con nuestros shots, varios shots extras de caña, mi mai. Ah, qué rico, güey. Ah, sigue sin saber a caña de oro, mi mai, sigue sin saber a caña, Dios mío. Pero pruébala, mis santitos, acá es que no te miento, vente. Toma asiento, mira, así vive la experiencia como la estoy viviendo, güey. Disfrutan al 100, güey. ¿Qué tal, güey? Esto es una colaboración, mis santos, es receta de colaboración entre Cañador y yo. Me sentiría mal queriéndome llevar todo el crédito, pero la neta es una chulada, tampoco no, mi mai. Está bien, merga, güey. Ah, no mames, qué chulada, mis santos. Ya tenía mucho que no hacíamos una receta así, güey. Barata, güey, efectiva, perroncísimo, la neta. Quedó muy, muy perrona esta bebidita, güey. Y siento que el néctar de Durazno sí le hace un parote, güey. Le aporta un chingo de sabor. Esta como que sabe más espesita acá, güey. Como que la texturita, güey. No, está bien frío, bien fresco, güey. No te sabe nada a caña de oro. Si ese es tu miedo, no te sabe nada a caña, mi mai. No, yo con esta jarra, mis santos, ya. Con esta jarra tengo, güey. Para toda la noche, imagínate cómo tiene de caña, güey. Casi le echamos, esto trae litro 150, güey. Dime, le echamos aquí unos 700, 800 mililitros a esta madre, güey. Está peligrosa, güey. Así que ándesela con cuidado, mis maes. Porque, pues, yo creo que si hasta le hubiéramos vaciado todo el pomo, güey. No nos hubiéramos dado cuenta de que tenía tanta caña, güey. Así que llévesela con cuidado porque sí está peligrosilla, mi mai. Yo siento que me voy a chingar una de estas, papi. Me voy a terminar acabando, me voy a quedar así tirada en el piso, güey. Tanto pinche dulce como que se van a empezar a subir las hormigas, nada más. Vamos a ver cómo me empiezo a hormiguear, güey, de todo el cuerpo, güey. Muy buena bebida. Yo sí le voy a seguir entrando, con el perdón de ustedes. Qué chulada, mi mai. Miren, bandito, para que se den una idea y, pues, sepan más o menos como a qué sabe este manjar que acabamos de preparar. Es como una viña, así como yo lo veo, es como una viña real que compren ahí en la tienda, mi mai. Pero llevada al máximo nivel, güey. Más artesanal, mi mai. Le hicimos aquí con las baicitas, güey. Menos dulce, güey. Ajá, menos dulce que la viña porque eso también te mata las pinches crudas, ¿no, güey? Y aquí, pues, ya, si lo sientes muy dulce, lo vas dosificando. Que le eches humedidita de caña, mi mai. Le vas echando un poquito. Ya lo vas confeccionando a tu, como traje de sastre, mi mai. A tu medida, padre. Ah, no mames, qué rico, mi mai. Ya, no, yo aquí ya me estacioné, güey. Yo aquí ya me quedo, güey. Ahora os traigo mi bocinita, güey. Un chalpa al frío porque al otro va a ser bastante frío aquí. Vamos a escuchar acá toda la noche. Mi chamarrita de borrega para cantar la de Me queda un por ciento, güey. Con mi chamarra de borreguita, ahí, güey. Mi playerita Rimbursos y mi pantalón de mezclilla, güey. Me queda un por ciento. No, no manches, mi santu. La verdad, qué belleza, güey. Acabamos de crear un manjar en esta bebida colaboración con Caña de Oro. La verdad, nunca la había visto, güey. Nunca había visto que aquí tenía la receta, mi mai. Y un tip para todas las cerveceras o las que venden alcohol. Esto es de las pocas cosas que nunca leemos ni verga de las etiquetas, güey. Eso creo que se oye muy de la verga, pero tengo ya varios años tomando Caña de Oro, güey. Y de tantos años nunca había visto que aquí tenía esta madre que es una joya y la neta sabe bien perrona, güey. Y como aquí lo dicen, pues no es recomendada para menores de 18 años, ni para embarazadas, ni para coches. Si tú eres carro, güey, al chile no, no te lo tomes esto, güey. Te va a caer mal, mi mai. Aquí lo indica, aquí nos lo indica la etiqueta y hay que seguir las instrucciones al pie del cañón, chingada madre. Ya se me calentó el hocico, ya me ganché, ya me quedo un por ciento, mis santos. Ya ando bien un por ciento, al rato si me voy a poner bien uno por ciento, güey. Con esta bebida así, si ves que te va para abajo, güey. No, 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 no te voy a estar chile, chile con esa ralita. Y eso que tengo vieja, imagínate, cuando me dejen cómo voy a andar, mi mai. Ay, vamos a ver qué tal sabe con esta última cañita que le eché. Soy de aquí, mi mai. No, no, soy de aquí. Qué pinche chulada, mis mai. Ya saben, una nueva, menos de 100 pechereques. No gastan, ni su de a 100 se va a gastar y va a andar tomando con sus compas. Una compañía, yo les recomiendo que se vayan a una vista chida de su cantón. La vista más chingona que tengan de su cantón, como esta yo aquí en el barrio. Vean, vean nada más qué belleza, mi mai. Todo lo que está acá atrás es una chulada, mi mai. La neta, en donde sea que vivan, váyanse a un lugar en el que se sientan a gusto, que esté bonito a la vista, güey, y disfruten de esta bebida. Y si ustedes viven en Atizapán de Zaragoza, lo siento mucho, porque no van a encontrar ningún lugar donde la vista esté bonita. Lo siento mucho, pero les mando un saludazo. Y tómenselo en su casa para que no se expongan, mi mai. Ay, banditas, qué chulada. Gracias por habernos acompañado en este video. Espero les den mucho amor y les dejen su corazón sote. Ya saben que a toda la banda que deje su corazón sote, se lo vamos a agradecer mucho. A que sí le vamos a poner nosotros un corazón. De regreso es a toda la bandita que nos comente el hashtag. Me queda un porciento, güey. Se me queda un porciento. Nada es hasta el 1%, güey. Toda la banda comente el hashtag. Me queda un porciento. Y aquí les vamos a dar corazón sote con agradecimiento de que llegaron hasta el final de este video. Y ese perro ya me tiró hasta la verga, cabrón. Ya me tiró hasta la puta madre, güey. Ya me tiró hasta la puta verga, güey. Cállate, güey. Si yo te hablo, cuando hablo, cállate, cabrón, eh. Bájale sus huevos, güey. Así que, gracias por ver el video. Gracias por rifar con los comerciales completos a la banda que siempre nos apoya con eso. Para que sigamos generando más pechereques y trayéndoles más contenido a ustedes. Ya saben, suscríbanme y toquenme la campana para que a ustedes les llegue una notificación de cada video que subamos a este canal con certificado de humildad. Y yo ya me voy, mis maes, porque ya estoy pisteando y estoy a punto de sacarme de onda, güey. Con un pinche perro que ya me está engrosando las pelotas desde hace rato, mis maes. Relájate, no te estoy haciendo nada, güey. No te estoy haciendo nada, güey. Estoy cotoreando a gusto, estoy tomándome una caña, güey. No te estoy haciendo pedo, carnal, discúlpame. Sé que estoy afuera de tu domicilio, discúlpame. Es más, si quieres te invito un traguito. Es lo que te hace falta, güey. Andas bien alterado, güey. Es más, si quieres te invito un traguito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.